siguiendo con las pruebas de progmox próximo la versión 8.0.3 voy a aprovechar para instalar linux min 21.2 que tiene el nombre clave victoria entonces ya descargue la imagen iso de linux min voy a utilizar la imagen o el escritorio xfc aquí le di clic en download y seleccione una de estas uno de estos enlaces para descargar la imagen iso entonces ya la tengo aquí en progmox sería linux min 21.2 xfc 64 bits entonces voy a crear nuevamente una máquina virtual doy crear bm vm el nombre de la máquina va a ser el número 105 ponemos de nombre linux mint esto sería en general luego daríamos clic en eso de nuevo el almacenamiento entonces aquí en la imagen iso sería linux min 21.2 y nuevamente quiero crear el sistema o hacer la instalación de modo wifi entonces la única forma para que me arranque bien la máquina virtual es seleccionando aquí en tipo microsoft windows y versión 11 2022 aunque tal vez pueden haber otras opciones pero esa es la que me ha funcionado le daría clic en sistema y en la tarjeta gráfica entonces selecciono space machine o máquina dice q35 aquí en controladores con si le digo virtio es cosi en la bios va a ser o vmf para que sea wifi y aquí tenemos que seleccionar en el efe storage la instalación que hice hace esta mañana la hice en el storage datos pero este es un disco mecánico y creo que está fallando entonces creo que tengo que seguir utilizando local lvm que si es un disco de estado sólido aunque solamente tiene 55 gigas y tengo 31 gigas disponibles y aquí como seleccione el sistema operativo windows aquí en eso que seleccione windows entonces aquí en sistema por defecto está marcado a tpm entonces aquí lo quitamos no lo necesito luego clic en siguiente seguiría el disco duro entonces el bus o el dispositivo va a ser es cosi y aquí en la caché seleccionó right back almacenamiento nuevamente seleccionó local lvm y voy a dejar un disco duro de 100 gigas y daríamos clic aquí en siguiente la cpu tenemos disponibles únicamente dos núcleos en este poderoso compact seco 45 y en el tipo de la cpu de nuevo me ha funcionado en algunas ocasiones me funciona que mu 64 y también me funciona el último que es host perfecto y aquí daríamos clic en siguiente en memoria podemos dejarle nuevamente cuatro mil 96 megas cuatro gigas este computador tiene seis gigas de memoria ram proxmox ocupa más o menos uno punto dos gigas o uno punto cinco gigas así que con cuatro gigas creería que estamos en el límite en la red de nuevo el modelo de la tarjeta de redes intel emil esa dicen que es un poco más lenta pero me ha funcionado bien clic en siguiente y confirmamos finalizar ok adicional como seleccione space y o space tengo que seleccionar aquí en la máquina 105 en arrobar en la máquina 105 aquí en hardware entonces selecciono en pantalla editar aquí está la tarjeta gráfica es país y aquí lo podemos dejar 128 megas aceptar y en opciones aquí en space y enhancement de nuevo editar podríamos darle el vídeo streaming old y con eso el desempeño de la máquina es un poco mejor o por lo menos lo que se está viendo aquí en la pantalla aceptar perfecto creo que ya está configurada entonces la máquina virtual cada vez es un poco más rápido entonces clic en iniciar para empezar nuestra máquina virtual con linux mint aquí abajo en estado debe aparecer ok aquí está ok y aquí en consola entonces voy a abrir space perfecto y aquí tenemos entonces el grupo de instalación de linux mint me voy a pasar a el escritorio número 7 y aquí lo pondré a pantalla completa aquí ok entonces aquí tenemos el grupo de instalación group versión 2.06 y aquí abajo dice uefi firmware settings entonces si quedó bien configurada mi máquina virtual en modo uefi aquí le daríamos start linux mint 21.2 con el escritorio xfc de nuevo estoy probando proxmox llevo unas dos semanas haciendo estas pruebas y aprendiendo sobre el proxmox aquí debe estar arrancando la imagen en vivo de linux mint debe aparecer en el entorno de escritorio xfc aquí ya está apareciendo el entorno de escritorio xfc de linux mint 21.2 si mi cielo sí mi cielo yo ya no hice la película en español me la estoy viendo en inglés qué película elementos para aprender bueno mi cielo muy bien ok aquí está entonces el entorno de escritorio de linux mint con el escritorio xfc aquí podemos darle display buscar display para configurar la resolución de la pantalla podríamos dejarlo a mil 440 por 900 no lo veo 1440 por 900 apply y mantener esta configuración y cerramos perfecto aquí tenemos entonces linux mint y le damos clic en instalar linux mint la instalación no creo que haya cambiado con respecto a las anteriores pero como estoy practicando sobre proxmox voy a hacer la instalación de linux mint 21.2 victoria ok el menú de bienvenida de la instalación seleccionamos el idioma español continuar la disposición de teclado español español continuar aquí podemos instalar los code multimedia perfecto para instalar control de tercero necesita configurar secure boots sin no no bueno no aquí Vamos a ponerle aquí la contraseña de siempre, a ver, continuar. Ok, dice en este equipo, en el tipo de instalación, dice en este equipo no se ha detectado actualmente ningún sistema operativo. Por supuesto que tenemos el disco en blanco, así que aquí lo más sencillo es borrar el disco e instalar Linux Mint. Clic en instalar ahora. Y aquí va a crear dos particiones, la partición ESP, la partición del EFI, que sería la partición número 1, y una segunda partición que sería EXT4 para la raíz. Creo que ya no se configura ni la swap ni el home, o tal vez configure un swap file. Ok, la ubicación, estamos en Bogotá, Colombia. Continuar. En el nombre, este nombre admite espacios. El nombre del equipo podríamos dejar como BMPCQ35, el nombre del usuario. Y aquí, si queremos iniciar sesión automáticamente, o si queremos solicitar mi contraseña para iniciar la sesión. Y adicional, si quisiéramos cifrar la carpeta personal. Así que lo más sencillo sería iniciar sesión automáticamente y continuar. Perfecto, y como siempre, con estos sencillos pasos, ya se está instalando Linux Mint XFCE, Linux Mint 21.2 Victoria. Ok, y a las 21.19 dice instalación terminada. Así que aquí le damos clic en reiniciar ahora. Ok, dice, por favor remueva el medio de instalación y presione ENTER. Y aquí se va a reiniciar Linux Mint 21.2 Victoria. El logo de Proxmox. Ok, y luego de unos 3 o 4 minutos, aquí ya tenemos el menú o el entorno de escritorio de Linux Mint. Linux Mint XFCE. Y de nuevo tendríamos que configurar nuevamente la pantalla a 1440 por 900. Aplicar. Y cerrar. Perfecto, dice, bienvenida a Linux Mint. Linux Mint 21.2 XFCE 64 bits. Y como siempre, aquí ya de una vez nos aparece... ...el menú o la ventana para la actualización. Así que aquí estamos actualizando directamente el sistema. Ok, ya está terminando la actualización de Linux Mint 21.2. Linux Mint 21.2, de nombre clave Victoria, que está basada en Ubuntu 22.04, de nombre clave Yami Jellyfish. Tenemos aquí las aplicaciones de siempre, de gráficos, de internet, Firefox, transmisión, multimedia, oficina, y varias aplicaciones para configurar fácilmente Linux Mint. Aquí en configuración y en sistema. Ok, sistema actualizado y apagamos. Aquí está arrancando la segunda vez que arrancó, ya arrancó mucho más rápido Linux Mint. El resumen entonces de Linux Mint 21.2, de nombre clave Victoria, dice el Uptime 1 minuto, kernel 5.15.0-76. Porque está basado en Ubuntu 22.04. El entorno de escritorio es XFCE 4.18. Y tenemos por aquí la CPU AMD E1500. En la memoria estamos ocupando 625 MB de RAM. Free-H tenemos 613 MB. Y se está utilizando, o tenemos una SWAP de 2 GB. Y tenemos, me imagino que el SWAP file. Ahí está el SWAP file. Como siempre, DF-H, esta instalación está ocupando 11 GB de espacio en disco. Y el particionado que se hizo, el particionado en modo Wi-Fi. Y ahora sí, terminamos. Y está. YAY. Y desempいやούμε. unemployment. Y cos ю. Y.